Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Las canciones de Diomedes Díaz siguen escuchándose y marcando la diferencia en las redes sociales, nueve años después de su muerte Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad A pesar del impacto que han generado las plataformas digitales y el auge de los nuevos géneros musicales El Cacique de la Junta es uno de los artistas más preferidos por parte de los usuarios de YouTube En este orden, Tu Cumpleaños es la canción con más reproducciones del Cacique en esta red social Con un total de 56 millones de vistas, esta letra es una obra de Diomedes Díaz Maestre De Marciano Martínez, Amarte más no pude, ocupa la segunda posición de canciones Interpretadas por Diomedes Díaz, con más reproducciones en esta plataforma digital Con 46 millones de vistas, este tema sigue siendo uno de los preferidos por los amantes del vallenato El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación, yo no como si nada Le sigue con 43 millones de reproducciones sin medir distancias del autor Gustavo Gutiérrez Cabello La cual fue interpretada por Díaz Maestre en el álbum Brindo con el Alma, grabado en 1986 La composición de Luis E. Gurrola, Sin Saber Qué Me Espera, es la cuarta canción con más reproducciones En esta plataforma con un total de 38 millones Este tema vino incluido en el trabajo discográfico denominado Mi Biografía, dado a los seguidores en 1997 Con 31 millones de vistas, Era Como Yo es la quinta canción del cacique que más buscan las personas en YouTube Este tema es de la autoría de Fren Calderón y fue grabado en 1990 en el álbum Canta Conmigo El próximo 26 de mayo se conmemorará el natalicio número 66 De quien es considerado por muchos como el máximo exponente del folclor vallenato en toda su historia Si era como yo, que tenía que golpear y golpear a la vida